Hola gente de YouTube, este día les traigo un nuevo tutorial, espero que les guste la información y si es así, dejar su buen like y suscribirse a mi canal. 7 fallas del sensor de cibuñal y como reparar. El sensor de cibuñal puede fallar debido al uso continuo a lo largo del tiempo, en tal caso el sensor de cibuñal se debe reparar o reemplazar. Falla número 1. Luz del motor check engine encendida. La luz de verificación del motor se ilumina debido a muchas razones y una de ellas es la falla del sensor. Cuando el motor está funcionando durante mucho tiempo, los sensores dejan de funcionar debido al aumento del nivel de calor, que hace que se encienda la luz de verificación del motor. Se recomienda que un mecánico revise el automóvil para determinar la causa de la luz del motor check engine. Número 2. Pérdida de aceleración. Si nota una pérdida de aceleración a alta velocidad, esto se debe a un fallo en el sensor del cibuñal. Lo que sucede es que la unidad de control del motor no recibe la información correcta debido al sensor defectuoso, que causa un problema al sincronizar los pistones del motor. Además, si la sincronización es incorrecta, la chipa y el ajuste de inyección de combustible también causa una aceleración deficiente. Vibración del motor. Una vez que falla el sensor, no se puede determinar la posición del cibuñal. Esto puede hacer que el motor vibre fuertemente, reduciendo la potencia del motor y aumentando el kilometraje. Número 4. Aumento en el kilometraje. Debido a la falla en el sensor, la sincronización de la chipa y la inyección de combustible no se llevan a cabo de manera efectiva, lo que causa una alteración en las operaciones del motor, así como una pérdida de eficiencia del combustible. Si nota que su automóvil está gastando más gasolina de lo habitual, puede deberse a que el sensor de posición del cibuñal está defectuoso y necesita ser cambiado. Número 5. Dificultad para arrancar. Una vez que el sensor falla, la computadora recibe un código de mal funcionamiento que tiene información sobre la falla del sensor. Inicialmente el automóvil enfrentaría dificultades para arrancar, debido a una sincronización inadecuada y a un mal ajuste en la mezcla de aire-combustible, y luego el automóvil no arrancará. Sin embargo, esto también podría deberse a una falla eléctrica o a una mala conexión del sensor. Número 6. Fallo de encendido del motor. El fallo de encendido del motor se produce cuando la computadora no recibe suficiente información sobre la posición del pistón, lo que hace que el cilindro falle. El fallo de encendido del motor puede deberse a un sensor de posición del cibuñal defectuoso o a una bujía dañada. Número 7. El motor se apaga. Además de enfrentar problemas con la aceleración a alta velocidad, si nota que el motor de su automóvil se detiene a baja velocidad, entonces el problema es más probable con el sensor del cibuñal, ya que es responsable de la sincronización del encendido. Consejos. Si está seguro de la falla del sensor del cibuñal, puede instalarlo fácilmente usted mismo. Sin embargo, si los síntomas son persistentes y el problema se detecta en parte, es mejor que un profesional inspeccione el estado de su vehículo. Bueno gente de YouTube, espero que les guste la información. Si es así, darle me gusta y compartirlo con todos sus amigos en sus redes sociales. Nos vemos hasta el próximo video.